Matrículate en la Universidad del Coach y certifícate como Coach Ontológico Profesional y Mentor Coach. Accede durante todo un año de manera virtual, estudiando a tu propio ritmo a las 12 competencias del Coaching Ontológico y a más de 28 profundizaciones o especialidades como Neurociencias Programación Neurolingüística Oratoria Coaching Espiritual Liderazgo y muchas otras más, de las cuales podrás elegir 4 de ellas y certificarlas sin costo adicional. También podrás acceder todos los días a nuestras clases en vivo e interactuar con nuestros docentes y estudiantes que se conectan desde diferentes partes del mundo. Tendrás acompañamiento permanente durante todo tu proceso académico por medio de un grupo interactivo de WhatsApp. Allí tendrás soporte técnico, académico y muchísima información de valor. Además, nuestra certificación está avalada por la Confederación Mundial de Coaches, la Asociación Latinoamericana de Coaches y algunas instituciones universitarias como la Unigermana, la Institución Universitaria de River Plate, entre otras. Y lo mejor de todo, es que gracias a nuestras becas universitarias parciales, tu certificación en Coaches Ontológico, que normalmente tiene un costo muy superior a los $1,500 dólares, ahora está disponible para ti por un único pago anual de $100 dólares. Así que no lo pienses más y certifícate con nosotros. La Universidad del Coach La Universidad del Coach